Se portó Miami, pero al final morí aquí. Y aquí fue donde pasé. Llego una semana con mi licencia. ¿No sabes la felicidad que se siente eso? ¡Wow! Una semana, mamá. Todavía no lo puedes creer. Básicamente es el mismo principio. ¿Ok? Ella era una de las que participaba siempre en clase. No se callaba. Preguntaba mucho qué es lo que yo quiero de ustedes. Exactamente lo mismo. Recuerden que si ustedes pueden explicarles a alguien algo, ustedes han captado en más del 95% de todo. ¿Me entienden? O sea, no sean pasivos. No estén en las clases ahí. Claro, cuando se haga un lecture, que yo esté hablando ustedes. Pero siempre vengan con preguntas. Siempre tienen que estudiar. No es solamente con la clase. Yo soy la guía. ¿Ustedes creen que yo hice algo importante aquí? Sí, sí lo hizo. No me diga eso, que eso me da tristeza. Sí, lo hice mucho. Usted me ayudó. Bueno, yo, ok. Yo le mostré la puerta nada más. Pero la heroína aquí, mira, es ella. La del sacrificio es ella. La del trabajo duro es ella. Yo lo único que hice fue, mira, mi santa, coge por aquí, que por aquí es más bonito y más cerquita. Y se lo voy a agradecer. Eso es todo. Y ella lo hizo. Entonces yo les pido a ustedes también que hagan lo mismo. O sea, que cojan por donde va la cosa, que van a llegar a lo que quieren. Créanme, el examen es una bobería, señores. Lo que pasa es que ustedes no lo ven de esa manera todavía. Todavía. Pero ustedes van a ver que es algo que es totalmente que se puede realizar, que es totalmente, ¿me entiendes? Sin minimizarlo. Tiene su respeto. El examen es que respetarlo. Pero la diferencia entre pasar y no pasar sencillamente es dedicación, estudio constante, ¿ok? Y no quedarte con las dudas. Salir adelante. Está una cosa que no entendiste. Profe, no lo entendí. ¿Cómo es la cosa? Y volvemos como ayer. Nadie, nadie sabe nada. Yo también aprendo de ustedes todos los días, créanme. Todos los días aprendo de ustedes también en la forma de trabajar, en la forma de hacer las cosas. ¿Ok? Así que para adelante todo el mundo, caballero, ¿ok? Que sí se puede. ¡Y felicidades! ¡Ey! 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 ¡Ey!